¿Me confirman nada más si está? Es correcto. Ahorita ya en la pantalla estamos viendo ya tu presentación, Fernando. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Es para mí un honor ser parte de México Puede. Yo realmente inicié estas conversaciones cuando era México Puede una idea y hoy se ha convertido en realidad. Y pues para mí es un honor ser parte de este esfuerzo donde hemos convocado a grandes empresas y grandes apoyos para los miembros de estas instituciones. Así que muy agradecido con el equipo de Bribey y de las demás asociaciones por estar aquí. Yo preparé una reflexión que pasa por cómo se ve el mundo de la educación y cómo se está rompiendo la frontera entre la tecnología académica y la tecnología corporativa. Y para esto les voy a dar un tour por lo que yo estoy viendo y lo que he visto en esta época de la pandemia. Así que vamos a hablar de algunas tendencias y luego me voy a centrar en algunas herramientas que nos van a servir para reaprender. Yo coloqué este título porque estoy convencido de que todas las empresas somos empresas de educación. Y hoy más que nunca es fundamental darle un impulso a este enfoque. Aquí les dejo el hashtag de nuevo, como decía Santiago, ojalá que podamos maximizar la difusión de este evento. Así que inicio la reflexión con una breve presentación. Pero no pude cambiar la lámina, voy a intentarlo de nuevo. Ahí está. Entonces, lo primero que yo estoy viendo y ha sido uno de los grandes aprendizajes es que para pensar y para tomar decisiones en educación hay que poner en balance cuatro fuerzas que no necesariamente están en armonía, que muchas veces causan conflicto. Y esto es los términos que tienen que ver con el aprendizaje y la tecnología. Muchas veces las personas que estamos vinculadas al aprendizaje, a lo académico, no entendemos de tecnología y las personas que entienden de tecnología no entienden de aprendizaje. Y ahí hay un primer conflicto. Pero ahora se complicó mucho más la cosa porque hay dos fuerzas adicionales, que es cuál es el retorno, cómo se utilizan los recursos, en dónde se puede y se debe invertir. Y una de las mayores lecciones que nos ha dejado la pandemia ha sido esta idea de que tenemos que cerrar brechas, que no es posible que sigamos teniendo algunos acceso a plataformas, a tecnologías, a experiencias de aprendizaje y sin embargo se estén ampliando las brechas cuando la tecnología nos debería de ayudar a cerrar. Así que el primer concepto que quiero compartir con ustedes es que las decisiones en educación, en aprendizaje, necesitan estas cuatro dimensiones y ponerlas en balance no es muy sencillo. Yo tuve la fortuna de tener una carrera privilegiada en el mundo de tecnología, vincularme a la educación y reconocer desde el 2010 que la educación solamente se iba a transformar como se han transformado todas las otras industrias a partir de un movimiento de emprendedores, a partir del impacto de los emprendimientos educativos, de un ecosistema que fuera pujante, que pudiera realmente transformar. Y ese ha sido un poco la misión de mis últimos 10 años, crear un ecosistema que permita el desarrollo de emprendimientos educativos que aceleren esta transformación y que hoy estamos viendo en forma mucho más tangible que hace apenas unos meses. Eso me llevó a tener la fortuna de haber sido seleccionado como una de las 100 personas con mayor influencia en la industria de tech en el mundo en el 2018 y después otra vez este 2020. Así que formo parte de una gran cantidad de redes de expertos, de personas que están vinculadas. Realmente aquí hay personas admirables que han hecho cambios profundos en la educación y hoy esta red está también más activa que nunca porque hemos tenido sesiones con la participación de líderes en África, en Asia, en Australia, en Europa. Y realmente lo que podemos ver es que las tendencias de educación son muy comunes en todo el mundo. Que el impacto de la pandemia, que el impacto de cerrar escuelas, de cerrar universidades, de reinventar nuestras habilidades profesionales, está ocurriendo en países desarrollados, subdesarrollados, con más tecnología o con menos. Así que el aprendizaje se convierte en una de las grandes discusiones y esto es lo que voy a conversar con ustedes esta noche. Yo tengo una de las brazos profesionales, es un brazo de consultoría en educación que está vinculado a todo el mundo. Tenemos personas en Asia, en China, en India, en Europa, en América Latina y de aquí es de donde estoy trayendo muchas de estas tendencias y algunas de estas herramientas porque estamos permanentemente apoyando a empresas de educación a su expansión. Por otro lado, recientemente me incorporé como socio de un fondo de inversión que está y ha dedicado muchas de sus inversiones a potenciar innovación educativa y ahora lo vamos a hacer con mucho más fuerza, con mucho más dedicación para impulsar a través del capital estos emprendimientos educativos. Y finalmente, también me asocié con una de las grandes empresas de diseño de procesos. Yo estoy convencido de que todos los sistemas de aprendizaje son sistemas complejos, que tienen demasiados elementos y que hay que rediseñarlos todos en función de un aprendizaje moderno y esto es lo que hacemos desde Outlier School. Así que esa es la plataforma profesional y la plataforma de conexión. Pero recientemente también creamos una red de más de 200 líderes educativos que pertenecen a diferentes países, a diferentes miradas de la educación y que no somos una empresa, sino una organización que trabaja y colabora a partir de compartir estos conocimientos, esta pasión por la educación. Estas son entonces las fuentes de la reflexión. Yo empiezo primero deseando que todos estén bien de salud y que este shock que llevamos ya de los últimos tres meses pues no haya sido en lo personal un impacto tan negativo. Empiezo con este concepto. Yo estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado el concepto VUCA de vulnerabilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Y hoy estamos en otro mundo, este que se llama UTRU, de transformación y incertezas radicales. Y en ese contexto es donde tenemos que crear el aprendizaje. Así que esta disrupción, esta pandemia, este impacto, lo que ha hecho es que ha acelerado exponencialmente la capacidad que ya venía ocurriendo, lo bueno y lo malo se ha acelerado. Y en este sentido, pues estamos empezando a renacer, estamos empezando a reinventar, a pensar qué puede ser nuestro futuro, a buscar salidas de qué de lo que teníamos en el pasado va a prevalecer y cuáles son los cambios que se van a perpetuar a partir de esta aceleración. Tenemos dos miradas, una mirada que ha abrazado el cambio, que ha tomado la tecnología, que se ha reinventado, que ha tomado los procesos, ha experimentado, se ha enfrentado con herramientas nuevas. Y tenemos por el otro lado también personas, organizaciones, que están con un impacto muy importante, ya sea en lo económico, ya sea en lo emocional, ya sea en lo personal y que están viviendo tiempos muy, muy complejos. Asimismo, hay empresas que han crecido 200, 500, 800 por ciento y hay empresas que están al borde de su subsistencia. Y en esa compleja realidad entra la decisión personal de o nos adaptamos o nos enfocamos en sobrevivir o simplemente construimos un puente temporal pensando que esto va a regresar algún día a como era en febrero. Y como nadie tiene la respuesta, estamos asumiendo, encontrando patrones, analizando datos. Lo que sí tenemos que hacer es tomar una serie de decisiones hacia nosotros mismos. Todo lo que sea digital se va a acelerar y van a aparecer procesos digitales, herramientas digitales, capacidades digitales donde no estaban necesariamente antes y creo que esa realidad sí no tiene marcha atrás. En muchos de las reflexiones y de los análisis que estamos haciendo vemos por lo menos cinco años de aceleramiento en tendencias digitales, ya sea de inversión, ya sea de adopción, ya sea de capacidad de conectar una tecnología que no estaba necesariamente lista y que se ha acelerado. Así que todo lo que se pueda digitalizar va a acelerar y las tendencias que estaban planeadas para 2025 van a llegar en 2021 o posiblemente ya estén llegando. Entre eso, pues evidentemente, muchos nuevos comportamientos, una conciencia social, ambiental, sanitaria, un replanteamiento de los lugares, los espacios físicos, un replanteamiento de la alimentación, del trabajo remoto, de la movilidad, todos estos componentes implican reaprender, implican repensar, implican reeducarnos permanentemente. Aquí hay un dato que es bastante impactante de crisis anteriores. Esto corresponde a información en Estados Unidos donde el 26% de las personas que sufrieron un impacto por la crisis económica, el 26% pudo encontrar empleo, pero empleo menor al que tenía antes y 21% de la fuerza laboral definitivamente quedó sin empleo o se retiró. Así que estamos hablando del 47% de la fuerza de trabajo en una crisis mucho menor que la que estamos viviendo hoy. Esto no es con ánimo de ser catastrófico, pero sí creo que pasa por una conciencia de cómo replantear nuestras habilidades, cómo acelerar y cómo experimentar. Por otro lado, en la firma de inversión que estamos manejando, hacemos una encuesta principalmente con el ecosistema emprendedor y vimos que al inicio, en marzo, todo mundo pensaba que esto iba a ser mucho, mucho peor, que la crisis iba realmente a acabar con todo y empezamos a ver este proceso de adaptación donde más y más cada semana hay más emprendimientos que dicen no va a estar tan mal, no nos va a ir tan mal y algunos empiezan a decir nos va a ir mejor. Esto lo único que representa es una capacidad del ecosistema emprendedor de adaptarse y tomar nuevas disposiciones, nuevas acciones, lo que en el movimiento emprendedor se conoce como pivotear y empezar a encontrar nuevos modelos a partir de la realidad. Ese es un aprendizaje que me parece muy relevante y una reflexión que quería compartir con ustedes. Así que si pensamos en aceleración y vemos lo que estaba pasando en las portadas de hace algunos meses, del año pasado, pues ya se hablaba del impacto de la automatización, de la edad de los robots, del cambio del mundo del trabajo, de los riesgos digitales, de la longevidad en el trabajo y entonces todo esto que se empezaba a ver como una tendencia, pues se aceleró y va a llegar antes. También hemos visto muchos vectores que se están transformando desde los modelos de negocio, temas de automatización, plataformas, el impacto de la realidad aumentada, de la inteligencia artificial, del blockchain, de los drones y todas estas, de nuevo, se aceleran cambiando fundamentalmente las expectativas, la información, las tecnologías. Así que todo este cóctel de tendencias, aceleramientos, transformaciones, de pronto, en tres meses, llegó y se nos puso de frente. Esto obliga a pensar qué empleos están en riesgo, cuál va a ser la fórmula para adecuar nuestro talento, para educarnos permanentemente y sobre todo para encontrarle el lado humano a la educación y dejar que la tecnología siga su camino acelerado de desarrollo, pero enfocarnos más en las habilidades que nos hacen mucho más humanos. Y creo que ese es uno, una de las reflexiones más importantes. Así que en este modelo, pues tenemos todas estas fuerzas disruptivas, pero necesitamos darle mucho más énfasis a las habilidades humanas, a la toma de decisiones, al pensamiento crítico, a discernir entre la información que es real y la que no es real, entre los problemas que tienen que ser resueltos, entre el racismo, la inequidad, la inclusión, la ética. Ahí es donde están los puntos a desarrollar. Yo hice un ejercicio hace algunos meses donde empecé a buscar contactos míos en LinkedIn que tenían puestos de trabajo para los cuales no había una universidad, una carrera, no necesariamente una descripción, buscando cómo estaba la tendencia de crear e inventar tu propio empleo. Y encontré muchos más de los que están aquí, pero les quiero compartir esta imagen para decir, cuando ustedes escuchen que vamos a trabajar en puestos que aún no se han inventado, en empresas que aún no existen, y que nosotros tenemos que tomar la responsabilidad de nuestro aprendizaje, pues tampoco es una tendencia que venga hacia futuro. Yo permanentemente estoy monitoreando este tipo de cosas en mis redes, en las personas con las que me relaciono, en educación, y veo que cada vez más se están inventando cada persona su propio empleo. Yo mismo, así es como lo he hecho a partir de vincularme con redes, con organizaciones, con empresas, con proyectos que me llamen la atención. Entonces, veo claramente la combinación de lo humano y lo tecnológico acelerado y complementando todas nuestras vidas a partir de hoy. En educación, ¿cómo lo traducimos esto? ¿Cuál es el lenguaje en el que hablamos quienes estamos dedicados a la innovación educativa? Este es un modelo de un doctor argentino que vive en Estados Unidos y que desarrolló hace 10 años, Rubén Puentedura. El modelo se llama Summer por las iniciales de cada una de estas capas, pero nos dice que la etapa más básica, la más simple, la más intrascendente del uso de tecnología en educación es sustituir lo que estábamos haciendo en forma presencial. Como sustituir un libro de texto por un PDF, sustituir una charla o una reunión de trabajo por un Zoom, básicamente la tecnología está sustituyendo pero el impacto es el mismo. Donde realmente la tecnología empieza a hacer una diferencia es cuando aumenta funcionalmente lo que éramos capaces de hacer. Probablemente hoy somos mucho más conscientes de que no necesariamente tenemos que ir a una oficina, de que podemos conectarnos y permanecer y colaborar con personas alrededor del mundo, que las ideas que están ocurriendo fuera de nuestra oficina, de nuestra empresa, son tanto o más valiosas que las que ocurren dentro y que podemos modificar las tareas e inclusive redefinirlas. Así que me pareció importante compartir esta herramienta como un marco de referencia de cómo se usa la tecnología en educación y cómo tenemos que ir asegurando que pasamos de las capas básicas de sustituir a las de redefinir. Me parece que lo que pasó en la pandemia fue que en esta época de crisis, el primer impacto, las primeras reacciones, lo que nos hicieron fue movernos en un estado de emergencia a sustituir lo físico por lo virtual. Pero conforme esto se prolonga y todas las señales nos dicen que se va a prolongar mucho y que va a cambiar permanentemente muchas de nuestras prácticas, entonces creo que es momento de empezar a redefinir, aumentar, modificar la experiencia de tecnología en el aprendizaje. Otras de las tendencias son hablar de antes de corona y después de corona, donde se hablaba de una educación muy rígida, muy estructural, muy homogénea y hoy se empiezan a hablar de educación mucho más masiva, de educación mucho más colaborativa, de extender la experiencia de aprender, de utilizar la inteligencia artificial para ayudarnos a definir nuestras propias carreras, pero no solo eso, sino que a nivel económico el monto de inversión que ha ocurrido y que sigue ocurriendo en educación se ha más que duplicado. Esto quiere decir, como les decía al principio, que la aceleración va a traer capital, va a traer innovación, va a acelerar y a potenciar estas tendencias. Aquí les comparto información de uno de nuestros socios, Holon IQ, desde Australia, una de las empresas de mayor impacto en inteligencia en la educación, donde habla de dónde se estaba invirtiendo dinero y aquí pueden ver la cantidad de dinero que se invierte en educación, por ejemplo, en China, comparado con Estados Unidos, casi tres veces más, comparado con India, comparado con Europa. Educación tenía más o menos el 3% de su inversión en procesos digitales. Se esperaba que en el 2025 se iba a duplicar de 152 a 342 billones. Bueno, creo que eso va a pasar el próximo año. Pero aquí hay un elemento que me parece importantísimo. Educación es uno de los rubros en el mundo donde más dinero se gasta. 10 trillones de dólares se gastan en educación y esto incluye toda la educación. La educación básica, la educación corporativa, la educación vocacional, 10 trillones de dólares. Pero, ¿por qué no hay capital en educación? Si lo comparamos con salud, donde también tenemos una inversión más o menos de un valor de mercado de 10 trillones, casi 5 trillones de esos están en emprendimientos, en empresas, en inversiones innovadoras, transformadoras. El 50% de esos 10 trillones. Si nos vamos a la esquina de la derecha en educación que tiene esta inversión de 6 trillones, solamente 150 billones. solo el 3% de digitalización y creo que esto va a ser el inicio de un aceleramiento muy, muy profundo en el capital. En ese panorama, hace apenas unas semanas, hicimos un ejercicio para encontrar las 100 empresas innovadoras, los emprendimientos de educación en Latinoamérica. Y aquí están, después de un ejercicio de varios meses de recibir más de 1500 aplicaciones, de hacer una primera lista de 700, de hablar, entrevistar y evaluar, llegamos a un mapa de 100 emprendimientos educativos que vale la pena conocer, independientemente de si están en el sector corporativo, si tienen hijos, si piensan decidir en dónde meter a sus hijos a la escuela, qué universidad van a tomar o qué tipo de carreras profesionales van a desarrollar, hay que conocer este mapa. Yo puedo con muchísimo gusto compartirles algunas ligas en el chat de esta presentación y posteriormente en las redes sociales con México puede, para que tengan acceso a esta información y a estas presentaciones. Así que yo veo que la educación era demasiado rígida, demasiado estándar, era una educación promedio como si todos fuéramos a vivir en la misma casa, a tener el mismo coche, a trabajar en el mismo lugar y a crecer profesional y personalmente de la misma manera. Las carreras, los cursos corporativos, el desarrollo del talento estaba diseñado para empleados promedio, para estudiantes promedio y esto no da una respuesta. Así que ha creado muchísima frustración, muchísimos desafíos. Hoy tenemos una demografía en las empresas, en las universidades, en nuestro país que es totalmente diversa, que tiene diferente acceso a la tecnología, que tiene diferentes motivaciones, ritmos, que tiene que pensar dos o tres veces si se va a volver a desplazar para estar en una reunión, en una oficina, en un aula, en un proyecto o en un viaje y tenemos que ser conscientes de toda esta diversidad y no podemos educar para el estudiante promedio. Si yo lo traduzco esto a lo que he visto en educación, pues vemos que en escuelas y en universidades los niños o niñas cuyos padres estaban educados o están educados tienen mucho mejor desempeño, mucho mejor acceso, mucho más posibilidades de tener éxito que aquellos cuyos padres no están educados. Entonces, si tienen acceso a la conectividad, si tienen acceso al dispositivo, al contenido, a las experiencias, pensar en una estructura homogénea de empleados, una estructura homogénea de estudiantes, ya en adelante no va a ser posible, hay que identificar características, necesidades. Por otro lado, se ha desarrollado muchísimo en la industria de la educación el concepto de educar con una conciencia socioemocional, de manejar las emociones, de hacerlas expresamente conscientes, de trabajar con la frustración, el enojo, de trabajar con la resignación, con la frustración y todo esto ha generado herramientas, emprendimientos, soluciones, contenidos, métodos pedagógicos, métodos de innovación, porque la educación y la emoción ya no se pueden desvincular y esta es una de las grandes tendencias que estamos viendo. El espacio físico. Yo he participado en esta pandemia ya en tres sesiones con personas de toda América Latina, con miradas distintas pensando de qué sirve el espacio físico, cuál es la razón de reunirnos, van a volver a haber eventos masivos, cómo la tecnología debe integrar la salud, la emoción, la seguridad y sobre todo la experiencia de aprender para que sea valiosa. Igual que se lo está cuestionando la experiencia de entretenimiento, la experiencia deportiva, todas estas experiencias masivas van a tener que incorporar otra serie de cuestionamientos. Así que pensar en el espacio físico es una de las grandes tendencias. Y todo se traduce a la flexibilidad, a volver a pensar qué cosas que eran constantes se han vuelto variables, qué cosas que eran variables se han hecho constantes y diseñar procesos de aprendizaje, de desarrollo de habilidades, de cuestionamiento de manera mucho más flexible que lo que hacíamos antes. Se acabó la era del estudiante promedio, la ruta promedio, la ruta estándar de aprendizaje. La tecnología le debe llegar a todos los sectores, a todos los segmentos, pero debe ser una tecnología mucho más proactiva, mucho más capaz de ofrecer soluciones que solamente responder a nuestros impulsos. Así que yo veo, yo veo que estábamos en un modelo donde había educación, programas, cursos, objetivos, inversiones de aprendizaje, plataformas que básicamente obligaban a los estudiantes y a los empleados y a la comunidad y a los proveedores adecuarse a un modelo, a meterse dentro de la caja. Esto hoy es totalmente distinto. Hoy necesitamos una educación mucho más fluida, mucho más líquida, mucho más flexible y capaz de adecuarse a cada una de las personas. También nos hemos dado cuenta de que aprender en soledad y desarrollar alto desempeño en forma individual, en una casa, en un espacio sin convivencia social, física, es mucho más difícil. Vuelve a surgir esta gran tendencia de el aprendizaje entre pares, el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje social y las mentorías, los coaches, porque si queremos alto desempeño necesitamos ayuda, necesitamos acompañamiento, retroalimentación, impulso, motivación, que nos ayuden a mantener la mente, la dedicación, el esfuerzo, que nos ayuden a ver nuestros errores. Y esto ha sido otra de las grandes tendencias, regresar al modelo de mentoría, coaching, acompañamiento. Así lo hacen, volviendo al ejemplo del fútbol, que no lo puedo evitar en mis ponencias, pues también se está acelerando en el deporte, en el entretenimiento, en todos los esfuerzos de alto desempeño, el uso de tecnología, la toma de decisiones con datos, la toma de evaluación de jugadores, de empresas, de equipos, a partir de una tecnología digital que nos permite medir cada uno de estos elementos. Así como lo tenemos que hacer en la empresa, en el desarrollo de habilidades, en la mejora, en el coaching, hay muchas lecciones que pueden venir del mundo del juego, del mundo del entretenimiento, del mundo del deporte. Al acelerarse esta tecnología, y aquí es donde doy paso a la segunda parte de mi charla, vamos a encontrar herramientas tecnológicas que les tenemos que dar sentido para un fin de desarrollo de habilidades y que además estamos solo en el comienzo. La realidad aumentada, las telecomunicaciones 5G, las computadoras quantum, la inteligencia artificial, los drones, el blockchain, todo esto que estaba recién pintando el escenario nos obliga frente a esta aceleración a ser mucho más conscientes de cómo lo vamos a utilizar. Este modelo de que estábamos creciendo mucho en fintechs, en inversión, en innovación, en bancos, pero no necesariamente en educación, se va a cerrar a partir de este momento. si nosotros vemos la velocidad con la que la tecnología está cambiando y cómo tenemos que cerrar las brechas entre los individuos, los gobiernos, los negocios y cómo la brecha es enorme, pues ese desafío a partir de la pandemia se convirtió diez veces más grande, diez veces más amplio y ahí es donde tenemos que centrar nuestra reflexión. Empiezo por un recorrido de herramientas, plataformas, innovaciones que estoy viendo en el sector de educación y que quiero compartir con ustedes esperando que más de una les llame la atención y la consideren valiosa. Este es mi amigo Luis Eduardo que ojalá esté por ahí que inventó el profesor Avatar desde el TEC de Monterrey porque hace algunos años con un compromiso de dar clases en zona de violencia se vio frustrado y dijo yo tengo que ser capaz de dar clases sin estar físicamente ahí. Hoy esta tecnología se está utilizando en varios países y tenemos profesores que le dan al mismo tiempo clases a grupos en diferentes países a diferentes ubicaciones y que la interacción se hace muy parecida a la interacción física real. Una de las tecnologías que ha cobrado relevancia. Tenemos a Collective Academy una de las empresas innovadoras iniciales del mundo de TEC que creó una universidad con conceptos distintos. Dos programas que unían negocios y tecnología los mejores mentores buenas plataformas contenidos existentes no necesitamos gastar en instalaciones y está creando una solución muy muy trascendente para nuevas habilidades de aceleramiento gerencial. GRIKI otra de estas tecnologías otra de estas plataformas de las top 100 que les estoy presentando que realmente cura recursos existentes los colocan experiencias de aprendizaje genera una plataforma dinámica y provee soluciones para educación dinámicas rápidas fáciles y más baratas. Smart Training una empresa chilena de Gustavo Aguilar y sus socios que se ha dedicado a desarrollar simuladores realidad aumentada educación basada en vivir experiencias digitales y que ha tenido una aceleración un impacto gigantesco en estos últimos meses a partir de la realidad que está creando en sus experiencias digitales. Teachler de Moisés Teachler una plataforma también que permite desarrollar cursos hacerlos en línea venderlos una empresa podría crear un curso para sus empleados y podría además crear un negocio de educación para sus proveedores para su comunidad podría hacer que sus empleados creen sus propios cursos y los lancen al mercado en un modelo de e-commerce también con muchísimo desarrollo. Cualquiera de estas empresas que les llame la atención las hemos estado vinculando a la iniciativa de México Puede han ofrecido algunos programas de licenciamiento ya sea sin costo muy bajo costo pero pueden contactarme y yo les doy más información. Esta es una de las más importantes en América Latina un profesor colombiano de una región en Pereira una ciudad pequeña en Colombia que desarrolló laboratorios digitales simuladores y aquí hacen experimentos de física de química de matemáticas de biología de ingeniería totalmente en forma digital. Esto lo que está siendo relevante es que dejamos de invertir en laboratorios físicos en darle mantenimiento al espacio físico a comprar los últimos instrumentos y nos centramos más en la experiencia de aprender. Esta empresa recientemente me me anunció que se quiere sumar a México Puede una empresa japonesa que ha desarrollado una serie de aplicaciones muy interesantes para hablar en inglés para analizar nuestras conversaciones para darnos retroalimentación digital de cómo hablamos inglés y el inglés como ustedes ya seguramente lo tienen muy digerido pues es una de las habilidades más importantes para la época de la recuperación y para la combinación entre lo digital y lo humano así que herramientas como estas que nos permiten interactuar practicar permanentemente recibir retroalimentación que ajustan su contenido a nuestras habilidades a nuestro ritmo nos van a permitir hablar inglés mucho más rápido esta otra empresa una empresa europea que se ha dedicado a construir un software para hacer las preguntas correctas para saber si nuestros empleados realmente o nuestros estudiantes saben responder pero no solo en un modelo de examen preguntas abiertas cerradas opción múltiple sino más de 60 tipos de preguntas pero lo importante es la la información que se obtiene y se analiza a partir de hacer buenas preguntas de hacer una evaluación correcta de si la persona tiene o no el aprendizaje si se está moviendo o no al ritmo que esperábamos toma de decisiones que acorta los ciclos y esto parece muy sencillo probablemente nadie conoce esta empresa porque no tiene marca no tiene plataforma sino que se sienta atrás de cualquiera que quiera hacer preguntas de evaluación recientemente conocí a Fernando con Wisey una tecnología que básicamente le da voz a los empleados a través de video genera videos selfies que después se curan se comparten se difunden tienen retroalimentación me enseñó un video interesantísimo de un empacador en una tienda en un Walmart que había desarrollado por la práctica una manera de desempacar y colocar el producto en los estantes mucho más rápido y él creó un curso grabándose a sí mismo miren cómo inventé esta práctica lo difundieron alrededor de todos los empleados se convirtió en un curso darle voz a quien está más cerca del cliente lo puedan hacer hoy con este tipo de tecnologías hero guest una empresa que también ha pivoteado muchísimo rodrigo y sus socios pivoteado muchísimo en esta pandemia con mucho apoyo pero ellos crearon primero un software para educar meseros y personas que estaban frente al cliente y les permitían seguir checklist seguir procedimientos retroalimentar tener toda la información a la mano convertirse en expertos ya sea de los ingredientes de la cocina o sommeliers del vino y toda esta tecnología hoy se puede aplicar para cualquier persona frente a clientes sigo learn es el otro producto de estos socios japoneses que acaban de donar a México puede su plataforma y han creado una plataforma para que las empresas puedan con una iniciativa de responsabilidad social compartir a su comunidad a sus clientes a sus empleados a sus proveedores estas herramientas de enseñanza del inglés recientemente cerraron un contrato con el real madrid porque el real madrid está haciendo que todos sus empleados hablen y se desarrollen en inglés aquí tenemos creana otra de las de los íconos de innovación educativa en américa latina una empresa peruana que ha desarrollado una una serie de cursos de transformación digital de diagnóstico de contenido que nos permiten desarrollar habilidades digitales que nos permiten evaluar nuestras capacidades y movernos rápidamente en contenidos que nos aceleran la digitalización Friedman otro de los socios que también se sumó como parte de esta red a ofrecer sus plataformas ellos han dedicado por muchos muchos años décadas una plataforma educativa enfocada a ventas frente a cliente en retails en zonas cercanas al contacto de clientes también se han reinventado han acelerado están invirtiendo en educación están haciendo nuevas plataformas pero su capacidad es enseñar a vender y enseñar a vender después de COVID puede ayudarnos a recuperar significativamente el impacto negativo de la economía Bedu Mois uno de los emprendedores más añejos en México también ha creado una solución que desde hace mucho tiempo refinó perfeccionó y se han hecho maestros en el sistema blended que es un poco físico cuando hace sentido y un mucho digital cuando hace sentido mentorías coaching temas y entonces también tienen una serie de cursos y de desarrollos que nos permiten generar habilidades digitales generar inclusive brechas de preparatoria para empresas cuyos empleados probablemente no hayan terminado la preparatoria se pueden acelerar igual les puedo mencionar a CUEPA y algunos otros que también están en el sector de carreras de bajo costo thinkers thinkers de Miguel Miguel ha sido un emprendedor en Guadalajara con muchísima pasión por la educación por las tecnologías digitales por conectar las habilidades digitales de las universidades con las necesidades de programación habilidades digitales de las empresas evaluar diagnosticar el talento darles contenido ver las oportunidades de trabajo y adecuar la educación con el trabajo y sigo en este tour no les voy a contar las 100 sino algunas de las más cercanas pero ahora me voy a meter en herramientas gratuitas que todos ustedes podrían utilizar en su interacción ya sea complementando las herramientas de Zoom de Teams de Hangouts cualquiera que sea la comunicación que están surgiendo esta herramienta que tiene un modelo gratuito y un modelo de paga se llama Mural y es básicamente un pizarrón interactivo que permite colaboración de muchas personas al mismo tiempo en forma digital estos son algunos de los ejemplos que se utilizan en esta tecnología Mural para colaborar generar ideas generar proyectos colaborativos y ha sido una de las más utilizadas en en este en este tiempo de colaboración remota se las pongo ahí seguramente alguna de ustedes ya conoce algunas de estas herramientas pero estoy seguro que no conocen todas y atrás de estas pues hay muchas más que vale la pena y lo que quiero hacer con este ejercicio es sembrar esta curiosidad estas ganas de conocer el sector de entender la innovación educativa de romper la frontera entre la educación corporativa la educación universitaria inclusive la educación básica porque la innovación viene de cualquier lugar en cualquier momento sigo padu otra de las iniciativas que también tiene un espacio gratuito herramientas de colaboración organización digital de ideas de equipos de trabajo de contenidos vínculos que permite una colaboración purpose games permite crear juegos divertidos contenidos mentimeter que esta se utiliza muchísimo para crear retroalimentación con la audiencia yo podría haber creado aquí una serie de preguntas con ustedes en mentimeter y hacer que entraran a su computadora y me dieran retroalimentación y yo ir adecuando el contenido a este tipo de cosas no lo hice porque preferí darles más tiempo y más información que crear esta interacción pero les dejo las herramientas para que ustedes las conozcan uno de los grandes ganadores de esta industria de tech es una empresa nórdica que se llama Cahoot que probablemente los que tengan hijos adolescentes seguramente ya la han utilizado ya la han encontrado que básicamente lo que hace es crear trivias divertidas contrarreloj preguntas respuestas y obliga a una a un concurso de aprendizaje aquí hay por ejemplo una que vino desde desde la educación básica y que hoy se está usando en el mundo corporativo para tocar temas emocionales difíciles temas de racismo temas de violencia de agresión sexual de todo este tipo de cosas donde muchas veces no se pueden conversar en forma personal y entonces esta empresa encontró que crear un avatar y hacer la misma conversación pero entre avatars facilitaba que salieran al frente los temas difíciles y resolverlos así que yo con este tour con esta conversación con este paseo que les di por lo que yo veo en el mundo de la educación por la innovación educativa por las tendencias las inversiones pues lo que he tratado de darles es una mirada a este a este sector una una conciencia de que todas las empresas somos empresas educativas tenemos que tomar la responsabilidad de educar a nuestros empleados a sus familias a sus hijos de cerrar las brechas de asegurar que se toman las emociones de asegurar la colaboración la mentoría y todos estos conceptos que yo les he compartido en esta en esta charla y que hoy veo con muchísima claridad que han sido fundamentales para muchas personas en el desarrollo de sus habilidades agradezco a México Puede al equipo de Brivé Genaro todo el equipo porque nos dieron entrada a una red de estas alianzas que hoy son parte de lo que estamos ofreciendo a las empresas y que creo que vamos a continuar con esta vinculación entre estos emprendimientos educativos y las empresas porque la única manera de recuperarnos de este impacto va a ser colaborando muy de cerca rompiendo fronteras y rompiendo esta mirada de que la educación corporativa la educación universitaria están separadas creo que es momento de romper fronteras es momento de mirar hacia afuera de colaborar y esto es lo que ha hecho México Puede y yo estoy muy agradecido muy honrado muy orgulloso de haber sido parte desde el inicio de que los miembros de nuestra red educativa estén cada vez más cerca y apoyando y espero sinceramente que esta información que les he compartido haya sido de valor aquí termino Santi Fernando pues muchísimas gracias vamos a entrar a la sesión de preguntas y respuestas tenemos varias preguntas bastante interesantes antes de entrar a ellas recordarles a todos los participantes dado que lo están preguntando en el chat en México Puede punto MX hay una sección que se llama México Puede punto TV además todos los videos están disponibles también en un canal de YouTube pueden entrar a esta sección y seguramente en las próximas horas estará ya publicado este video porque hay varias personas que nos comentan Fernando mucha información tan valiosa que quisieran llevársela para poderla compartir con sus equipos y para poderla ver con un poco más de calma para ir tomando notas y tenemos varias preguntas y me gustaría aprovechar algunos minutos para responder algunas una que me llama la atención bastante interesante dice Fernando ¿qué estrategias recomiendas que hayan funcionado para cerrar brechas digitales en generaciones distintas generaciones en una organización por ejemplo generación X ¿cómo recomiendas abordar el cerrar brechas digitales? si yo lo que he visto funcionar es este aprendizaje social aprendizaje colaborativo y entonces he visto muchas organizaciones que están uniendo como mentores a los empleados más jóvenes de 23 25 años con empleados mayores de 55 y están generando proyectos colaborativos donde los mentores les ayudan a cerrar la brecha digital y a perderle el miedo a ver el beneficio y al mismo tiempo no perder la experiencia la participación al final es un tema de confianza es un tema de que si tienes acceso a la tecnología y alguien te enseña alguien te acompaña poco a poco vas a romper estas barreras estas limitaciones nosotros acabamos de hacer una encuesta en varios países del mundo donde hay porcentajes altísimos 60 70% de personas que por primera vez en su vida se enfrentaron a una tecnología como Zoom pasaron viendo videos en YouTube hicieron una conferencia por Teams hicieron un trabajo colaborativo en Mural o en alguna de estas plataformas así que estamos en esta época donde por primera vez lo están haciendo pero una vez que lo entienden se rompe un poco esa brecha creo que y mencionabas en un momento de tu presentación aprovechar este momento de compartir con mis pares enseñar aprender intercambiar e igual en la organización encontrarte un sponsor que te ayude a adoptar tecnología y que haya un doble beneficio un compartir buenísimo otra pregunta que tenemos ¿qué autores recomendaría seguir para tratar de mantenernos al día de cosas prácticas para incorporar en las organizaciones y en nuestras empresas en materia de cambios y de aceleración digital? Bueno en realidad hay muchísimo yo les puedo nombrar por ejemplo los libros más recientes que estuve leyendo por ejemplo de Thomas Friedman que se llama uno Thank you for being late gracias por gracias por llegar tarde donde hace una descripción muy tangible de las cosas que ya estaban ocurriendo que ya eran reales y que pues simplemente hay que conocer que hoy existen y que hoy ya las podemos las podemos generar me gustaría si quieren les pongo una lista puedo poner ya sea en el Twitter pero puedo poner algunos de los libros relevantes hay un libro que se llama La ventaja de la adaptación que también es uno de los autores más importantes una persona que de Estados Unidos que se llama Heather McGowan ya lo ya lo escribo acá en el en el chat pero ella se dedica a analizar el futuro del trabajo y acaba de sacar un libro este es su tercero cuarto y es una de los referentes más importantes en el desarrollo de habilidades digitales otro libro importante es El precipicio que habla del futuro de la humanidad Range por ejemplo que habla de ser generalista versus ser especialista les voy a escribir dos o tres de estos aquí en el chat y puedo publicar algunos en Twitter aquí les pongo el nombre de la autora que les mencioné del futuro del trabajo que me parece muy importante que la sigan buenísimo muchísimas gracias tenemos tenemos muchas preguntas tenemos muchas preguntas una interesante platican oye a lo mejor dentro de este mundo de emprendimientos que nos estabas compartiendo si tuviéramos la necesidad de acercarnos a alguna plataforma L de LMS que consideres valga la pena explorar para incorporar a los modelos de nuestras empresas y que tengan una propuesta valor costo interesante cuál nos recomendarías acercarnos sí es muy difícil llegar a una porque cada empresa tiene necesidades específicas pero yo aquí les presenté una que tiene una buena propuesta de valor que me parece que es flexible y que tiene buen contenido que se llama Thinkers y que Moisés es un emprendedor venezolano que vino a México y que ha desarrollado muy buena penetración en el mercado hay varias otras no me gustaría ser vendedor porque ese no es mi rol pero sí conozco pues muchos de estos emprendimientos de acuerdo nos preguntan también dentro de los procesos de transformación o las transformaciones que has visto cuál es la que a ti personalmente más te ha llamado la atención cuál te dejó más sorprendido tal vez por lo disruptivo por el nicho que encontraron por la forma de abordarlo pues yo yo mencioné en mi ponencia yo estoy realmente impresionado hay dos dos emprendimientos que he visto crecer en este en este periodo uno es este emprendedor colombiano de Pereira Giovanni con su empresa Cloud Labs que básicamente diseñó estos simuladores de laboratorio de ejercicios de ingeniería de matemáticas y que creó un modelo de transformación acelerada que obligó a repensar los espacios y obligó a crear habilidades digitales en forma acelerada inclusive con un modelo offline y online que no necesitaba conectividad ese me ha parecido espectacular hay otra empresa chilena que ha hecho inteligencia artificial para optimizar espacios horarios y ahora este tema de repensar cuándo vas a ir a un espacio físico y cuándo no y dónde está optimizado el tiempo del coach toda esa la tecnología hoy nos permite decidir con mucho más información con mejores datos que si hay alguien tratando de organizar un horario de una sala de juntas con un profesor así que hay muchísimas yo realmente si les cuento el ritmo de trabajo y de conversaciones que he tenido en estos tres meses es enorme estoy trabajando con Perú con Chile con Paraguay con México alrededor del mundo así que ha sido una vorágine yo voy a necesitar un tiempo para cuadrar toda esta información y este es un esta es una forma para mí hacerlo comunicar todo esto de una manera estructurada y sensata pues ha sido también un trabajo difícil porque hay un bombardeo espectacular mil gracias mil gracias tenemos muchas preguntas Fernando estamos ya muy cerca de concluir la reunión me gustaría si me permites darle cabida a dos preguntas más y con eso vamos cerrando la sesión tengo una que me gustaría compartirte la veo también en la lista en esta sesión tenemos sin duda tal vez empresarios emprendedores tenemos miembros de alguna organización de alguna empresa tal y es alguien que está pensando emprender próximamente si tú le fueras a dejar un consejo sobre algo que tenemos que aprender que este contexto que estamos viviendo a lo mejor siendo reiterativos un poquito con la ponencia si este contexto nos ha dejado claro que tenemos que aprender algo cuál sería esa cosa que no debería de ir no se nos de la mente a nadie de los que estamos participando en esta plática ahorita contigo yo creo que esto ya se ha hablado mucho no es nada nuevo yo de lo único que tengo ganas de aprender es aprender 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 que el talento no está en un país en una empresa en un sector entonces esta idea de cruzar de cruzar industrias ¿no? ¿qué nos enseña el entretenimiento que podemos utilizar y qué nos enseña el deporte que podemos utilizar y qué nos enseña la industria financiera entonces creo que uno de los grandes errores que hemos cometido es cerrarnos como industria cerrarnos incluso como empresa y este trabajo en red trabajo colaborativo trabajo sin fronteras y exponernos a industrias y a innovaciones que están ocurriendo en otro sector para traerlas al nuestro me parecen muy importantes Interesante Última pregunta si me permites Fernando para tratar de ser muy respetuosos sobre todo de tu tiempo y de la agenda si tienes chance de compartir algunos minutos más creo que estaremos encantados muchos de los que estamos conectados a esta sesión ¿no? Esta pregunta se me hace bien interesante porque fíjate que creo que una de las cosas que hemos visto durante esta contingencia es que no solamente tenemos que aprender cosas técnicas nuevas sino tenemos que aprender más de nosotros mismos a nivel personal a nivel emocional a nivel gestión de tu persona y hay una pregunta que se me hizo bien interesante porque dice ¿a dónde recomendarías acercarse o de qué manera podemos ser asertivos para trabajar en la parte social emocional de nuestras personas de cara a esta contingencia? Se me hizo de lo más interesante esta pregunta Sí, definitivamente yo lo que lo que he visto es que también se manejaba el tema del conocimiento como si fuera un proceso cognitivo únicamente un proceso que se desprendía de la emoción y lo que nos ha enseñado esto es que hay que aprender primero de las emociones de la seguridad de las necesidades básicas de la pirámide de Maslow antes de meternos a procesos cognitivos igual en este sector hay muchísima bibliografía hay muchísimas plataformas hay contenidos se está acelerando también hablar de temas como la inclusión la diversidad hay una emprendedora Rita Romanowski que es experta en temas de discapacidad que ha creado un modelo de educación a través de cine para entender la discapacidad está Nutre tu vida uno de los de los emprendimientos para tomar la parte alimentaria y de energía entonces tienes la emoción tienes la alimentación el descanso para ser productivo para tener alto desempeño pues todos estos elementos están interconectados entonces es un error usar la educación solamente técnica cognitiva de proceso y olvidarse que hay una capa humana ética Natán por ejemplo es un emprendedor social espectacular que está construyendo un emprendimiento de la ética y el arte un museo emocional así que yo tengo podría quedarme con muchísimas historias pero se me acabó el vino muy bien muy bien Fernando este pues yo yo invito a las personas que nos están siguiendo a seguir a Fernando a través de sus redes sociales sin duda los materiales que hoy nos comparte los consejos que hoy nos da son consejos que nos invitan a investigar más nos invitan a aprender y nos dejan esta enorme tarea de que también la responsabilidad de aprender está en nosotros mismos en estar abiertos a explorar cosas nuevas ese consejo de no centrarte solo en tu empresa Fernando o en tu industria sin decir oye seguramente en el mundo del deporte puedo encontrar algo que me ayude a transformar mi negocio hoy día y aprender de lo que está haciendo algún equipo de béisbol o aprender de lo que está haciendo algún grupo de hockey de ligas menores o algo así o algún grupo de fútbol sin duda se me hace un consejo muy relevante invitar también a todas las personas a que sigan consultando estos materiales a través de México Puede México Puede.tv sin duda alguna escucharemos más de Fernando próximamente en México Puede y agradecerte enormemente Fernando este espacio y este tiempo que hoy nos dedicas para platicar con nosotros para dejarnos este consejo y también de manera muy especial el enorme efecto y la enorme contribución que estás generando en México Puede tanto en acercar estas empresas revolucionarias con ideas transformadoras que nos ayuden a tener los ojos y los sentidos abiertos en todo momento y no tener ni por un segundo creo la tentación de esperar a que las cosas van a regresar a como eran tenemos que ponernos las pilas y reconocer que estamos en este momento donde si logramos subirnos a una ola de transformación y de aprendizaje pues lo que sigue puede ser excepcional y espectacular para todos nosotros Sí aquí solamente para cerrar les dejo algunas ligas aquí hay un un video donde muchas de estas empresas las presentamos al mundo hace algunas semanas así que pues yo yo soy muy muy activo sobre todo en Twitter en LinkedIn me pueden ubicar y con gusto les comparto la información que requieran Fantástico fantástico pues bueno si te parece vamos finalizando la sesión agradeciendo a las personas que se conectan agradecerte a ti profundamente Fernando por estos momentos y recordarle a las personas que este tipo de contenidos imagínense este tipo de pláticas no se pueden quedar en las personas que estamos conectadas hoy día tienen que llegar a más personas estas recomendaciones tienen que llegar a todos tus contactos a todas las personas que colaboran contigo a tu familia a tu red de proveedores a las personas con las que tú tienes contacto día a día y esa es la parte que nos queda a los que hoy día estamos del otro lado de la cámara escuchando a Fernando Fernando nos viene a compartir una plática de lo más interesante y de lo más relevante y a ti y a mí que estamos conectados escuchando a Fernando nos queda el enorme compromiso de no quedarnos con esto tú y yo tenemos que hacer que este conocimiento y tenemos que hacer que esto que hoy hemos recibido llegue a muchísimas más personas y eso está en nuestras manos y depende de un par de clics entonces te invito a hacerlo agradecer muchísimo Fernando invitarte a ti que nos escuchas a estar pendiente de México Puede y de toda la serie de conferencias que siguen entonces pues vamos cerrando la sesión Fernando un honor y un gusto haber platicado contigo disfruté enormemente la sesión y estoy seguro que igual que todas las personas que están conectadas viéndonos pues fue un gozo haber podido escucharte en la tarde de hoy encantado muchísimo gusto y cuídense mucho por favor gracias un fuerte abrazo y un fuerte abrazo a las personas que nos escuchan deseando igualmente que en su casa todos estén bien sus amigos familiares conocidos que se encuentren bien un fuerte abrazo y gracias por conectarse a mexicopuede.mx gracias 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 por ver el video.